El gobierno dominicano a través de la gobernadora provincial Pura Casilla hizo entrega de un donativo de 50 mil pesos a los familiares de los fallecidos. También se les beneficiará con un bono de 20 mil hasta el mes de diciembre. Casilla explicó en qué consiste el proceso de entrega. Pues se hizo un levantamiento del familiar directo, porque quienes habían hecho la denuncia eran familiares indirectos. Para entonces entregarle hoy un bono, un apoyo de 50 mil pesos. Y acordamos también darle un apoyo hasta diciembre de 20 mil pesos mensuales. Estuvimos recibiendo a la familia, la convocamos acá porque a veces hay varios hijos, en algunos casos la esposa, el hijo. Tuvimos algún tipo de complicación para poder identificar cuál es el familiar directo. Y ya se hizo la entrega, ahora en este momento van los equipos a la casa a llevarle alimento, agua, medicamentos, lo que ellos necesiten. En la zona de la explosión los comerciantes abrían sus puertas entre tristeza y nostalgia. Es la historia de Emilqui Toledo, hermana del propietario Casa Toledo, y que también es comerciante en la zona cero, resultando afectada. Y aquí estamos, a ver si las autoridades también nos ayudan para recuperar de las pérdidas, porque inmediatamente sucedió la tragedia, entraron una estampida de delincuentes y se robaron muchísimas cosas también. Lo peor es el daño emocional que eso le ha provocado a uno, por el dolor de la pérdida de nuestros seres queridos que también perecieron en la tragedia. A siete días de la tragedia, hoy es su primer día de apertura, o sea que están abriendo nuevamente el negocio. Sí, primera vez. Estamos, primera vez que abrimos para limpiar, pero hoy lo que estamos en limpieza es organizar todo lo que, y evaluando los daños. ¿Lo han contactado las autoridades para hacer el levantamiento de los daños? Sí, ellos vinieron aquí y se pusieron al día, se pusieron a la orden, perdón. Las autoridades han decidido entregar las ayudas graduales. Primero los familiares de los muertos, siguen los comerciantes y las viviendas afectadas, como es el caso de Hilda Rosa Tejada, quien lo perdió todo en la explosión y teme por la amenaza de la tormenta. Porque ellos por aquí, ellos no han venido y que no pueden entrar en la zona cero, que están trabajando con la gente que se le han amortado toda su gente, ¿verdad? Tendrán que resolverle a ellos primero, pero contra, pero un sitio no es que sea para uno dormir, a mí me robaron todo, estoy sin nada. En la calle todo el mundo lo sabe, todos los vecinos. Entonces dijeron que vayan allá y cuando vamos no han resuelto nada. Representantes de la Cámara de Comercio evaluaban el nivel de daño en la arteria comercial. En el centro de la tragedia, equipos pesados remueven escombros, a pesar del temor que existe entre familiares de las víctimas, que temen todavía puedan existir restos de cuerpos atrapados. En San Cristóbal, Xiomara González informó.